Vengaleses.com Tiene dirección, dimensión y estamina, sí, sí, de locura lo que hay ahora aquí en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, se empata el juego a cuatro carreras, estos son los rivales de la pelota americana. 4 a 4, salud a Facundo Rodríguez, ahí tienen la repetición del batazo, el batazo descomunal de Alejo, Juan Francisco con esta foul fuera de juego.